Hola clase. Mi actividad favorita es pescar en alta mar. Me gusta ir con mi padre y mi abuelo. Vamos a pescar en alta mar al menos tres veces al mes cerca de la isla Catalina. Nos huelaba unas dos horas viajar allí. Así que nos desportamos a las tres de la mañana y nos reunimos en el muele de Nupur y Lugur. Pescamos hasta unas doce de la tarde y volvemos a las mueles para descargar y irnos a casa. El equipo de pescar más importante que utilizamos es una cana pescar. Esta cana de pescar es mía y tiene una línea de 30 libras en área para pescas grandes como coya amala, bonita y pesas de roca como scoping. Que son todos pescas muy comunes. También tiene un gancho jayhook. Y una pesa de 10 libras para descargar de que se hunde hasta el fondo del océano con cibo. También usamos esta red de tamo medio para escuadras de que no pedamos bien el pescado. Tiradolos, abracho para que no se romen de la nina. Son botas de pescar para inventar el desalamos y la sida y son muy, 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 muy cómodas. Liviar un sombrero también es muy importante para evitar que te quemen el sol y proteger el sol. Estos carretes de pescar son carretes muy caros. Pero son el dios para pescar tienen diferentes opciones para acordarte a tirar de tu pescado sin trotear la cola. Se trata de alicateres de pesca que se utilizan para sacar el gancho después de capturar el pescado que es practizo. Un colico de bolsillo también es genial para tener en caso de que usted tiene que encontrar la línea o tiene que cortar su cibo. Dice si se sienten extractos por señuelos de colas, brillantes, como estos, todos ellos venían en diferentes tamomos y formas. Dice si se sienten extractos por señuelos de colas, brillantes, 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 brillantes. Dice si se sienten extractos por señuelos de colas, brillantes, 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 brillantes. Una cosa importante que siempre necesitas es una licencia de pesca de temporada para que no recibas un bilhete del Departamento de Pescar. pescado y fue una reserva 3. Esta es una mochila de pescar que tiene todo el espacio para su equipo de pesca que usted ve aquí sobre la mesa. Un poco de pescado que dejemos todos este fin de semana que era bonita y esculpen, hacemos tacos de pescado o nuggets de pescado frito, lo cual es delicioso, muy delicioso. Gracias. 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 Gracias.